¿Cómo calmar una verdad si tu cabeza va peor afuera el frío de la noche? Con la corriente a mi favor o el viento en contra me da igual Siento que adentro va a estallar una nueva primavera Y descascar a mi vieja piel y perder el miedo que te da Es como bateaba tu niñez con el cuento que todo irá mal Y sacar los sueños del cajón No volverme un dinosaurio más, hoy preciso escuchar mi voz ¿Qué me quiere decir algo? Si la tristeza es un país y la sonrisa es una flor Que solo dura unos segundos Con la corriente a mi favor o el viento en contra me da igual Siento que adentro va a estallar una nueva primavera Y descascar a mi vieja piel y perder el miedo que te da Es como bateaba tu niñez con el cuento que todo irá mal Y sacar los sueños del cajón No volverme un dinosaurio más, hoy preciso escuchar mi voz ¿Qué me quiere decir algo? Si tu inocencia fue muy cruel Y las palabras fueron pocas Como en cuentagotas Es de pesar de ser así No te falló el instinto de volar como gaviota Y sacar los sueños del cajón No volverme un dinosaurio más, hoy preciso escuchar mi voz ¿Qué me quiere decir algo? ¿Qué me quiere decir algo? Si descascar a mi vieja piel y perder el miedo que te dan Los que bombardeaban tu niñez con el cuento que todo irá mal Y sacar los sueños del cajón No volverme un dinosaurio más, hoy preciso escuchar mi voz ¿Qué me quiere decir algo? No volverme un dinosaurio más, hoy preciso escuchar mi voz